El epigrama se llama el... Epigrama Epigrama ¿Qué? ¡Ya estamos bien! ¿Estamos de 50 arriba? 6.80 Todos estamos de 5 arriba ¿En los años que estamos ya hace así? ¿Cuánto tiempo? ¿Tienes la misma edad de quién? De Pipo Si sean compañeros de la escuela secundaria De Pipo Sí, somos de la misma edad Todavía me faltan 6 largos años Pipo y Peca Pipo y Peca Pipo y Peca Y como Rubensito era el juventud Y yo acabo de cumplir los 50 y lo hago ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? 54 54 Ya está jovencito porque para ver en el término ha cumplido los 50 ¡Ay! Tú eres más grande Yo soy mayor pero... ¿Verdad que se ve bien que ni duele? Hasta el año 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 ¿Cuánto cumple? ¿Cuánto cumple? A ver A ver 10 de julio de noviembre, diciembre, de veros 25 No hay nada A ver ¡Ay! ¡Qué guapos! ¡Toma! ¡Qué guapos! Se me ve un buenito para dormir Le comí la... Que guapos Le faltó una corbata La corbata ¡Ay! Están guardadas las corbatas ¿Dónde se mueran? ¡Ah! ¡Le van a... Le van a... ¡Le van a... ¡Si! ¡Si! Gracias por ver el video.